¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés. Oigan, estoy bien contento porque estoy aquí en la Ciudad de México, en el departamento donde vivió nada más y nada menos que Rigo Tobar, con la señora Eva Martínez. ¿Cómo está señora Eva? Muy bien, gracias a Dios, un gusto saludarlos. Oigan, platíquenos qué es lo que trae ahí nomás para que la gente se dé una idea de qué es lo que vivimos. Entonces, traigo un short aquí, de los que usaba Rigo cuando estaba aquí en casa de ustedes, porque así se sentía más cómodo, le gustaba usar una playera y un short, ¿sí? Entonces, eso le gustaba así y con una playera así de suelta, ¿sí? Ahí está, ahí se ve. Sí, así de suelta, le gustaba estar cómodo, tranquilo, vestido así. Sí, este, aquí yo les muestro que aquí también traía un short y una playera, nada más que en ese momento él estaba aquí. Ah, sí, ya lo saqué. Sí, aquí en la casa de ustedes y, este, parado junto a la sala y yo por atrás lo abracé y me quería tirar, pero yo no me dejaba. El caballero, el camachito, como dicen. Sí, 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 y ahí me traía, vean, sí, ahí está, vean, sí, ahí me está en sus espaldas, me está cargando y andamos jugando, sin zapatos, sin nada, y así me estuvo cargando en sus espaldas, ¿sí? Ok. También aquí tengo otra fotografía que fue en un día de su cumpleaños con mariachi. Ahí se ve. Está abrazando, ¿sí? Este, no se me ve la cara, pero, pero pues está, está ahí la fotografía y son muchas cosas muy bellas y muy hermosas. Claro. Aquí les muestro también de una credencial de la Sociedad de Autores y Compositores. Ah, claro, ¿cómo no? Sí. Aquí está su fotografía y aquí está su firma y su nombre, ¿sí? Ahí está, ahí está. Sí. Entonces, son, son bonitos recuerdos. Y así como estos vimos, nos enseñó, horas hemos estado aquí, nos está enseñando tantas y tantas cosas y platicamos de muchas cosas que vive aquí la señora Eva con Rigo. Muy padre, miren, de hecho aquí estamos en la sala, nomás miren, para que se den una idea, todos los recuerdos, las fotos que tiene aquí con él, muy, muy padres. Señora Eva, un saludo para toda la gente. Sí, para toda la República Mexicana, un saludo muy, muy caluroso, muy afectivo y sobre todo para Monterrey, ¿sí? Que ha sido, me han recibido con tanto amor, con tanto cariño para mi Valle de Bravo, para San Andrés de los Gamas, para mis bisnietas, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todas ellas y al señor Paco por ser tan amable y de tomarse su tiempo y de decirles que, pues yo no soy Rigo, pero sí creo yo que con lo que les voy a mostrar es una forma de agradecerles. El que ustedes sigan escuchando su música, que vean ahorita lo que se grabó, es muy bonito, es muy importante y es parte de mi vida junto con él. Y pues les mando un abrazo muy fuerte, acuérdense, mañana por fecha y por día, domingo 27 es cuando él cumple 17 años de su partida. Pero él sigue vivo en el corazón de nosotros, mientras lo escuchemos, mientras cantemos música y él no va a morir nunca, porque él siempre va a estar en la música. Acuérdense que Rigo es amor y pues yo les agradezco infinitamente, les mando un abrazo muy fuerte con todo mi cariño, con todo mi afecto. Y pues sus hijos, un fuerte abrazo a todos, a todos, a todos, a la familia, a todos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Muchísimas gracias por esta entrevista al señor Paco, se los agradezco infinitamente. Un fuerte abrazo y Rigo es amor y que siga adelante como siempre. Claro, oigan, ahorita son las cuatro pasaditas de la tarde del sábado, me comprometo para que el día de mañana estrenemos esta entrevista, mañana, ahorita me voy directo aquí al aeropuerto y nos vamos a Monterrey para preparar esta entrevista para que el día de mañana esté lista a las ocho de la noche, ¿qué le parece señora Eva? A las ocho de la noche y ahí los esperamos para la primera parte, porque esto dio como para perder unas dos o tres, así que estén bien al pendiente, por lo pronto mañana, mañana domingo, la primera parte, ya saben, por lo pronto suscríbanse aquí a la página de YouTube de Gruperos Inmortales, denle like, activen la campanita para que les avise YouTube cuando estemos estrenando esta y todas las entrevistas que ustedes ya saben. Cuídense mucho y aquí nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto. Rigo es amor.